Soy un pobre caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé a dónde ahorita estoy Bajo solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy Ni sé cómo vine al mundo Ni supe cómo me creé Dicen que era muy pequeño Cuando huérfano quedé Jamás conocí a mi madre Mi padre no sé quién fue Música Mi padre que fue un bandido Que en la cárcel se murió Mi madre una bella joven Que muriera nacer yo Que pocos tienen al mundo Desgraciados como yo Cuando yo tenía veinte años Yo quise formar mi hogar Pero al estar con mi novia Hincados frente al altar Por no ser hijo de nadie No nos pudieron casar ¿Qué hace para este caminante? Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé a dónde ahorita estoy Pago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy Música Música